Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Cynthia y en el video de hoy te mostraré cómo puedes utilizar tu computadora o laptop como monitor a la hora de grabarte y cómo puedes controlar tu cámara de manera remota utilizando la aplicación EOS Utility para las cámaras DSLR. La mayoría de creadores de contenido a la hora de grabar pues estamos solos y es súper incómodo controlar nuestra calidad de imagen a través de la pantallita que trae la cámara, incluso en algunos casos hay cámaras que no vienen con pantalla y será súper tedioso saber si estás centrado, si estás enfocado, incluso a la hora de grabar si tienes la cámara muy lejos pues tendrás que pararte a presionar el botón de grabar. Y con la aplicación de Canon pues será súper fácil controlar todo desde tu computadora. Algo súper importante que necesitas para conectar tu cámara a la computadora es un cable interfaz. Este es el mío y este lo trajo la cámara, pero tal vez si tú compraste una cámara usada y no lo trajo puedes conseguirlo en Amazon. Algo que te quiero recomendar que venden en Amazon, te dejo el link ahí debajo, es este cable USB, es un extensor, o sea es súper largo, está doblado en dos ahora mismo y te ayuda a la hora de colocar la cámara lejos de ti. El cable que trae la cámara, el USB, es corto. En algunas ocasiones cuando grabo con el lente de 50 milímetros tengo que alejar la cámara de mí y como el cable que trae la cámara es súper corto pues no podría conectar la cámara de la computadora cerca de mí. Así que con esto pues resuelvo el problema, pongo la cámara donde quiero y la conecto a la computadora. Algo muy importante que debes realizar antes de conectar la cámara a la computadora es dirigirte a menú, luego ajustes de función, en el número uno conseguirás al final ajustes de comunicación inalámbrica, luego configuración Wi-Fi y asegúrate de desactivar esta función ya que si está encendida o activada tu cámara no se conectará a la computadora. Ahora sí, tienes tu cámara lista para conectarla a la computadora. El siguiente paso es descargar el programa de Canon EOS Utility y para ello te vas a Google y escribes Canon EOS Utility y acá se abre la página de Canon EOS Utility y acá puedes conseguir todos los modelos que son compatibles con este programa. Si tu cámara no está en esta lista, pues lamentablemente quiere decir que no podrás conectar tu cámara a la computadora. En mi caso sé que tengo una cámara Rebel y es la SL2. Está por acá, le doy y aquí está mi cámara y me voy donde dice Drivers en Downloads y me va a mandar acá debajo. Y acá tengo el EOS Utility 3.13 que es el de este momento para Mac. En mi caso tengo una Mac y la página lo detectó automáticamente, pero si en tu caso no se detecta, aquí lo puedes cambiar y elegir Windows el que tengas. Luego presionas seleccionar y descargas la aplicación. Ya la tengo descargada, así que no la voy a descargar nuevamente. Cuando el programa se descargue a tu computadora, pues procedes a conectar tu cámara y automáticamente se abrirá este recuadro negro. Si esto no se abre automáticamente, pues puedes pasar a la camarita que ves acá y abrirlo. Y el segundo paso es abrir esta parte que dice Remote Control. Para poderte ver en vivo, debes presionar este botón que dice Live View y listo. Luego de presionar este botón, vas a poder verte en la cámara, pero todavía no estás grabando. Así que debes presionar este botón rojo que ves aquí y ya estás grabando. Y nada, esto es lo mejor que se ha inventado, sinceramente. Este programa me ayuda muchísimo, por ejemplo, acá tengo este producto que no se ve enfocado. Tomo el mouse, hago doble clic sobre el producto y acá lo está enfocando. Y lo va a seguir a donde yo lo lleve. Ahora sí, ¿cómo poder controlar la cámara desde esta aplicación? Pues es muy fácil, solamente debes tomar este recuadro, el pequeñito, que se mueve para donde quieras. Y aquí puedes cambiar el ISO. Acá está muy bajo. Acá estará muy alto sobreexpuesto. Y acá pues ya es en lo que yo lo tengo como a mí me gusta. Puedes cambiar la apertura del lente. Mientras más alto el número, pues más oscuro se verá. Y no lograrás el difuminado. Si lo estás buscando, a menor el número, pues podrás conseguir un poco de difuminación. Yo en mi caso tengo el lente de la cámara, el kit lens. Y ese no difumina tanto, pero con el lente de 50, esto, la F, llega hasta 1.8. Por acá tenemos el shadow speed. Esto se lo muestro más adelante cuando les enseñe cómo configurar la cámara. Pero menor el número, más brillante o más claro se verán los videos. Y así sucesivamente. Por acá pueden controlar el balance de blanco. Y ya luego que ustedes terminen de grabar, pues van a darle acá al botón. Bueno y eso ha sido todo por el videito de hoy. Si te fue de gran ayuda, no te olvides de suscribirte al canal, darle like, prender la campanita de notificaciones. Y si tienes alguna inquietud, déjamelo ahí debajo en los comentarios que con gusto te la respondo. Será hasta un próximo video. Bye, bye.